No es ese ser reído pero aquí vengo yo El mejor cuerpo del cielo que jamás existió Soy el cometa en Gale y no has oído de mí 76 largos años demoré en llegar aquí ¿Acaso se olvidaron de este cuerpo tan perfecto? Les cuento que yo tengo solo tres elementos Cuando cerca del sol voy a pasar Mi cuerpo ya comienza a temblar Mi hielo tormentoso se transforma en asombroso Mi cola todos van a envidiar Mi cuerpo es rojo solo que es maravilloso También hecho de polvo que me pone lloroso Por último el hielo que se pone muy helado Para convertirse en gastre a mi cola frugas Ya estoy cerca del sol y está todo preparado El espectáculo que no se pierden los ancianos Cuando cerca del sol voy a pasar Mi cuerpo ya comienza a temblar Mi hielo tormentoso se transforma en asombroso Mi cola todos van a envidiar ¡Cuidado! ¿Lo vieron pasar? ¿Qué era? Tan brillante y asombroso Nunca había visto algo así Ni siquiera pasó a saludar ¿Será un cometa? ¡Tanto tiempo sin faltar! ¡Sí! ¡Es el cometa Jale! Mi cuerpo ya comienza a temblar Mi hielo tormentoso se transforma en asombroso Mi hielo tormentoso se transforma en asombroso Y mi cola todos van a envidiar Mi cola todos van a envidiar Mi cola Todos, todos, todos van a envidiar